El programa de las comunidades de aprendizaje docente tiene como objetivo el desarrollo del sentido de comunidad y la formación pedagógica a través de un grupo de docentes que de manera activa y colaborativa estudian un tema de interés enmarcado dentro de los procesos de enseñanza-aprendizaje. Tiene una duración de un año con sesiones cada 15 días donde se trabaja una temática específica en relación con su práctica pedagógica, la cual es propuesta por un profesor quien facilita la CAT. El factor innovador de las CAT radica en el carácter multidisciplinar que permite el intercambio de perspectivas diversas, en la creación de un clima de confianza, el énfasis en la reflexión sobre la propia práctica de aula y en la generación de productos derivados a partir del trabajo en la comunidad. El programa ha contribuido a generar en los profesores un cambio en la forma de pensar y sentir su labor docente mediante espacios de reflexión sobre su práctica, realizar cambios en estrategias pedagógicas centradas más en el aprendizaje de sus estudiantes que constituyan redes entre ellos y que posteriormente puedan realizar proyectos en conjunto.